Hola chicas, buenos días Bueno El día de hoy pues me he levantado Con un poco de dolor de cabeza Discúlpeme que estoy sin nada de maquillaje Como pueden ver, estoy sin filtro Ahí es mi cara Y bueno, el día de hoy pues Tengo tantas cosas en la cabeza Que a veces No me deja en paz A veces las cosas que pasan A veces nos pasan tantas cosas Que en fin Ahorita pues Estoy acabando Un jacket que Es este Este de aquí Y estoy haciéndole una crucecita Que me pidieron Esta de aquí Termino la cruz Y ya pues Ya simplemente sería cuestión de Poner el sellador Y dejarla ya que seque Ok Así que Me falta acabar unas cuantas cosas Esta Por ejemplo esta jacket de aquí Yo la voy a acabar Solamente me falta decorarle las mangas El cuellito Y ya Así que Después de eso Tengo que empezar con las otras que me faltan Porque me faltan varias Y en fin No creo que el día de hoy me dé tiempo De verdad De ir a A recoger mis cajas Porque recuerdan que yo las cambié Porque Este Están muy grandes Entonces al estar demasiado grandes La caja Me van a cobrar más el envío Ese día tuve que pagar mucho dinero Por solamente pasarme 5 gramos Y como yo no quería Entregarlo Entregar Esos pedidos En un sobre Sino que quería que estén en su cajita Entonces ya dije Ya no importa Pues en esta ocasión voy a pagar Lo de lo demás Entonces Pues nos hemos mandado Pero hoy día recién me entregan la caja Pero a partir de las 6 de la tarde Y como ven Pues ya me estoy sacando Poco a poco Me estoy sacando las uñas Porque Si yo voy así con las uñas Pues se van a tardar más Y aparte que me duele mucho Cuando me intentan sacar las uñas Entonces bueno Solamente yo sé Cómo aguantar mi dolor Como dicen Entonces pues yo sé Cómo hacerlo Y también estoy haciendo También estoy pintando un lienzo Todavía falta Pero bueno Ese de ahí es un lienzo Uno más grandecito Pero ese de ahí lleva Un retrato Lleva un retrato Así que son trabajos Que son más elaborados Porque ya no solamente Son caricaturas Sino que son Otra 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 forma de pintura De la brocha Y todo eso Entonces son cosas que Para mí Eh Diferente Pero bueno Este Ahí más o menos Pues ando Una piedra tenía Y la verdad pues Eh Ahí respondiendo siempre Los mensajes De las personas Pues que siempre Me están preguntando A ver A veces no puedo Con todos Yo caso Eh Lo que sí quiero aclarar Es que cuando es tenis En este caso Pues cuando Cuando son zapatillas O tenis Como le llaman Suele ser Más costoso Por el peso Entonces el peso Pues es lo que Me roba más dinero Ella Y como les digo Ese día que yo fui Al menos Las personas Que estaban ahí Si fueron más Conscientes Con nosotros Y como que Nos dijeron Que nos dijeron Pues este A la próxima Traiga mejor Una cajita Más chiquita Para que no Para no cobrarle De más Porque me dijo No importa Si le cobro De más Por lo que Se ha pasado Y el dije Ya no importa O me dijo O sacale algo Y yo no le puedo sacar Nada Porque es una Es una Es una casaca Entonces tendría Que sacarle Media tela Prácticamente O sea no le puedo sacar Nada a eso Entonces por eso Que dije Que ya no importa Mándelo así Nomás ya Voy a tener que pagar El exceso Y acá pues Acá sí En Perú Sí te cobran mucho Cuando es envío Internacional Pues es más caro Y es algo Que a veces Tal vez otras personas Pues no No entienden Ese Ese detalle De que Es más costoso Yo mi mano de obra La cobro Tal Tal precio Pero También todo depende Que trabajo Me manden a hacer Porque si Si me mandan a hacer Un lienzo diferente O un retrato Y cosas así Pues tiene otro valor Entonces no puedo yo Cobrar lo mismo Un dibujo Con un lienzo O algo que sea Mucho más detallado Más trabajoso Para mí Entonces yo no puedo Regalar pues Mi trabajo así Así nada más No puedo Todo tiene Un valor Entonces Para mí también Es bien trabajoso Entonces Por ejemplo Ayer ya no Ayer ya no quise Este pintar nada Porque ya Este pues Me dio frío Estaba con un poco De cansancio También la falta De sueño Que también a veces No duermo bien Los problemas Que van y ven Que siempre hay Ustedes saben Que siempre En esta vida Pues nada es Nada es Perfecto Chicas A veces A veces Todos pasamos Cosas De verdad Que No sé Como uno No sé Como uno Aguanta A veces Tantas cosas Yo también A veces Aguanto Tantas cosas Y a veces Están o no Están Y bueno A veces La vida Te golpea duro Pero Te golpea duro Pero a veces Es para Ser más fuerte Y ya Bueno Son cosas Son cosas que Tal vez En algún momento Los contaré Cosas así Pero Ahorita Pues no No digo nada Porque en realidad Siento que a veces Son tonterías No sé A veces Como que dicen Tonterías En niños A veces Me parece que Fueron tonterías En niños Porque al ver A veces A un adulto Comportarse Como un niño Pues para mí Es una inmadurez Completamente Porque uno Que ya tiene Ya por ejemplo Yo tengo 37 años No me portaría De esa manera Pero en fin A veces Hay gente Que Que si lo es Pero en fin Vamos a A seguir Pues chicas Trabajando Como les digo Siempre Yo aquí Siempre tengo Que estar ahí Chicas Chambiando No más Pues mi esposo Y yo Pues trabajamos duro Todos los días Aunque digan Que no trabajan Pero ahí está Peor fuera Que fueran Esas personas Que simplemente Andan sentados Sin hacer nada Eso sí Es no hacer nada ¿Verdad? Pero en fin ¿Qué más se entiende? Ay no Ya me viene El recibo De teléfono Ya lo vi Y ya me estresé Es que acá Son buenos Que cobrar Y luego Para ponerte La línea La cara Te la pone No y aparte Que cuando te ponen La línea Te ponen La línea Pero te la ponen Y el internet Es fatal Yo no sé Cómo Yo le digo Ustedes me cobran Tal precio Pues yo pongo Como 500 soles Porque yo saqué Un aparato Y ni siquiera Lo uso yo Sino que yo Lo vendí Porque yo no sé Utilizar esos aparatos Ustedes saben Cuando uno está Acostumbrado a utilizar Por ejemplo iPhone O solamente Android Utilizar otra Ya es como que Bien complicado Para uno Entonces yo le digo No mejor Hay que venderlo Entonces lo vendí A los aparatos Entonces estamos Comprando este Con el aparato Porque yo tengo Línea abierta Yo tengo línea abierta Más que todo Por mi trabajo Entonces Pues no Pensé que iba a ser Más cómodo Pero no No chicas Se sacaron los ojos Los intereses Y toda la vaina Y ya Ni siquiera Yo porque yo cambié La fecha de pago Porque a mí me pagaban Tal fecha Entonces yo dije No pues no me favorece Porque yo cobraba Ellos me cortaban La línea Y yo digo Pero es que no es Porque yo no quiera pagar Lo que pasa es que La fecha de pago No me No me conviene Entonces le cambiamos La fecha Y al menos Cambiéndole la fecha Ya pues Mejor No también Ahí Para que no haya Ningún problema Para pagar Porque siempre Pasa eso Pero en fin Ya voy Acabando Más o menos La florcita Porque Es lo que Me toma más tiempo Hacer estos detalles De las flores Que a veces Me piden Pero en fin Bueno Unas combinaciones Para aquí Para allá Para aquí Para allá Y ya está Pero bueno Chicas Nosotros Tenemos que seguir No más Hay cosas Que a veces No sé Como Como Mi cabeza Soporta Como yo siempre Digo también La persona Que te estime Y te quiere Nunca te va a lastimar Pero si es alguien Que te lastima Ya sabes Cuál es la respuesta En fin Chicas Bueno Este Aquí nada más Ya casi Ya lo voy a acabar Porque ya lo voy a dejar Ahí Vamos a Terminar Acá Un poco Lo voy a dejar Secar Ok Y ya está Vamos a poner Su gancho Y tengo que dejarlo Siempre en un lado Donde nadie Me toque nada Por eso Que yo Cuando estoy acá Yo me encierro Y bueno Hizo la crucecita Ahora lo voy a dejar Ay Me duele Lo voy a dejar acá Para que se vaya secando Y voy a avanzar Voy a avanzar Con el lienzo Porque dejé La ventana abierta Para yo poder Para que se vaya secando Porque el lienzo Como que Se demora en secar Chicas Yo pensaba Que incluso Era más rápido Pero lo bueno Como que el lienzo Es de tela Entonces Pues Se puede Se puede Pintar bien También Así que Guardo mis Lapicitos Y voy a Avanzar En este En En la pintura Porque Este de acá Por ejemplo El de la pintura Necesito Entregarlo Tal fecha Esperemos Que si Alcance La fecha Porque a veces No alcanza La fecha Y no es porque Realmente No quiera Lo que pasa Que a veces El correo Todo tiene que ver También el correo Ahí chicas Pero en fin Esta de acá Va a ser una ave fénix Va a ser una ave fénix Bueno Esa es la imagen Que ella me dio Y o sea Me dio como Tres, cuatro imágenes Y de esas cuatro imágenes Las tengo que acoplar En una sola Para que se vea Así bonito ¿Qué pasa hija? Y de ahí Nada más Ahorita Me voy a poner a Siempre pongo música Ya edite un video Solamente que al video No le he puesto audio En esta ocasión No le he puesto audio Chicas Me voy a mis disculpas Pero Voy a avanzar Porque estoy un poco Saturada con el trabajo Después tengo que ir a Tengo que finalizar Unas cosas Para ahí Para yo poder ya Tener listas las cosas Y empacar Porque ya mañana Voy a ir a recoger Mis cajas Porque el día No me va a dar tiempo De verdad Así que Bueno Pues ya nos vemos chicas Ya más tarde Pues le estoy grabando Vlog así en partes Porque a veces No me da el tiempo Y no puedo a veces Grabar Todo Todo De verdad Así que Bueno Nos vemos Pues Hasta el día Bueno Hasta más tarde Porque lo voy a estar grabando Parte por parte No me va a estar grabando No me va a estar grabando No me va a estar grabando Sobre